A mitad del mes de noviembre, Marcus entró a mi vida. ¿Quieres que te acompañe? Al fin había encontrado el amor. Nada me daba miedo y el futuro me parecía increíble. Marcus quería ser un gran escritor. Nos encontrábamos en su cuarto y él me leía sus piezas. ¡Ya fuiste! Éramos uno. Soy Dios, mi amor. He comprado el croissant. Espera, te puedo explicar. No es lo que piensas. Marjan, te amo. ¡Te amo! No encuentro mi brocha. Estoy segura que tú me la has robado. Ahora no. Déjame tranquila. ¡Ah, no! Esto no se va a quedar así. Maldita ladrona. ¡Vete a la mierda! ¡Te detesto! ¡Te odio! ¡Tú y tu perro de mierda! ¡No tienes el derecho de hablar así de Yoki! ¿A dónde vas? ¡No te vas a salir con la tuya! ¡Vete a la mierda! ¡Maldita ladrona! ¡Dame mi brocha! ¡Llamaré a la policía! ¡Ven, ven! ¿Cómo pude ser tan estúpida? Ese maldito amengatusón. ¡Estúpida, estúpida, estúpida! ¿Cómo me pude enamorar de ese tipo? ¿De ese imbécil? ¿Quieres que te acompañe? Para llenar el tanque, vamos mitad y mitad. Encima, le apestaba la boca. Ese estúpido y su carácter de mierda. ¡Carajo! ¿Eres estúpida o qué? ¡Me cayó en el ojo! A ver, mi amor. No quiero. Maldito pretencioso. Pésimo escritor con sus piezas de mierda. Era bruto. Ese hijo de puta ni tenía bolas. Nunca me defendió de su madre de mierda. ¿Qué está haciendo ella acá? ¿Se va? Sí, mamá. Un cobarde. Y ahora que lo pienso, fui yo quien compraba el alcohol. Él se quedaba tranquilamente a esperarme en el auto. Ni le hubiera importado que me arrestaran. ¡Qué estúpida! ¡Fui qué estúpida! No good man Loving on a no good plan Never treats me as he should And that ain't good He's always bringing me down To be sorprended No good man No guy I would – no ella No I'm ating No 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 No